Sin preguntar quién eras Tan solo sé que al verte yo me enamoré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Mi baby de mi alma El resplandor del cielo podrá cambiar Lo que por ti yo siento nunca confiará Del mundo nada quiero Pues todo a ti lo tengo Si alguna vez te pierdo yo me moriré Por eso tú serás mi baby Solo tú mi baby Mi baby de mi amor Oh 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 Solo tú mi baby Baby de mi amor Mi mami, mi mami Tú serás mi baby Baby de mi amor Mi mami, mi mami